Buenas, hoy vinimos a conocer Avilés Bueno, estamos yendo para el casco histórico y mientras caminamos todo por esta parte que es el puerto por lo que veo no sabemos que es aquello que está allá está súper nublado desde una estación a otra se súper nubló veníamos desde Riaño y todo sol, 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 sol y acá todo nublado, pero bueno gente no hay seguro guau, qué linda ¿Vale? ¿Vale? Estas cosas antiguas y estas partes me hacen correr muchísimo a Italia Bueno, esto es la Universidad de Oviedo Llegó la hora del almuerzo y me moría de hambre lo cual me pone de muy mal humor y encima no entendíamos cómo era, lo decían montaditos no sabíamos cómo eran los tamaños decía un tomate, un pancho, un perrito le dicen acá una papita, pero no entendíamos todo salía un euro y no entendíamos los tamaños así que fuimos pidiendo y adivinando y bueno, eso es lo que gastamos por lo que comimos está bueno, si querés ir a tomar y a picar algo hay un montón de cosas por uno o dos euros que te llenan un ratito la panza no, no es la campana de Italia, José, se parece estamos en España y miren lo que encontramos lo que apareció un perro con rastas no, increíble mal toda la onda fumará no I wanna love you bueno, Isma se pidió dos o tres cervezas yo una gaseosa las nenas agua en la primera vuelta nos pedimos esto unas nuggets unas papitas Isma se pidió un pancho o perrito como le dicen acá y yo una mini hamburguesa y después pedimos otra ronda porque la verdad que nos habíamos quedado con hambre acá les muestro la carta para que chusmeen un poco los precios miércoles y domingos todo a un euro nosotros fuimos un domingo y estaba todo a un euro pero la verdad nos cobraron el pancho dos euros ahora que me acuerdo así que no sé pero bueno esos son los precios súper económicos ¿cuál es tu opinión de 100 montaditos, amor? ¿te gustó? ¿gastamos cuánto? 22 euros 22 por 90 gastamos 22 euros y Isma se tomó dos cervezas esas grandes yo me tomé una coca un agua dos porciones de papitas cinco panchitos una porción de nuggets chiquitas una porción de un queso que venía con una salsa de fresa espectacular la verdad que y encima salió el sol está hermoso y ahí están las nenas jugando en el ayuntamiento y ahí están las nenas jugando lo que sí me sorprendió muchísimo todos los locales en alquiler y en venta que había un montonazo toda esta parte había un montón de locales cerrados en alquiler le da como un poco de tristeza al lugar me hace acordar un poco a lo que es Zama La Felguera toda esa parte también tiene muchísimos locales cerrados en alquiler ay mira una heladería vamos a entrar vamos a probar por primera vez el helado en España ¿de qué? pistacho buena Italia es riquísimo el pistacho ¿te gustó? ¿querés probar el de pistacho? el pistacho con chocolate es lo más rico del mundo por fin arrancó la época de los helados ¡Gracias! 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 Sus majestades de los reyes de España Don Juan Carlos I y Doña Sofía inauguraron este parque que en ocasión de su visita a esta villa que con ocasión de su visita a esta villa el día ¡Wow! 19 de mayo ¡Cállate! ¡Ah! Vamos a entrar a este parque que yo pensé que era un cementerio ¡Wow! ¡Qué fashion! Mirá así caminaba la fashion mami mirá a ver cómo caminaba la fashion pero esa ¿qué le pasa? ¿tenemos roide? así ¡Wow! ¡Cállate! ¡Nanana! 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 ¡Uf! ¡La siguiente sí! ¡Basta! ¡No! ¡Una más! ¡Dale! A ver el desfile de las cebollas ¡Más! ¡Más! ¡Más parque! ¡Ahora vamos! Creo que ¡Ah no! esa área no es apta para perros ¡Ah! un perro no pueden ¡Ahora vamos! Acá está Ismael haciendo grounding. ¿No es cierto, amor? Sí, pero estando con la tierra. Para hacerlo cerca de los árboles es mejor. Abrazó un árbol, a ver. No, no lo voy a abrazar, no hace falta que lo abraze. Pero dicen que hay que abrazarlos, abrazalo. No hace falta porque las raíces están por debajo de la tierra. Ah, no lo querés abrazar, pobrecito. Visto, se va a ofender el árbol. ¿Quieres conectar con la naturaleza? ¿Quieres cambiar tu vida? Arrancamos de nuevo. ¿Quieres conectar con la naturaleza? ¿Quieres cambiar tu vida? Desde que me vine a España, cambió mi vida radicalmente. Ahora me dedico a dar clases de conectar con la tierra y de yoga. Sí, de masajes tántricos. Llámame al 0303456. 0303456. Na, 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 na. El teléfono. Bueno, acá entramos a la parte En esa puerta, dice del otro lado Prohibido los perros, así que se ve que de ese lado Sí se puede ir a pasear con perros Y este lado, no Ah, mira, ahí hay una torre de algo La torre es el Sí, la verdad que hermoso, mirá Ahí todo, qué lindo Esos arbustos bien arreglados Guau, hermoso Todo súper lindo Con flores de todos colores Ahora me hace acordar a las chicas superpoderosas Mirá qué hermoso Me hace acordar al Parque Independencia Al Rosedal y todo eso Ah, puede ser que sea la parte de atrás de la universidad ¿Cómo se llamaba esto, amor? Hermoso este lugar Para venir a sentarse a tomar unos mates Y tomar sol Me vas a acordar muchísimo del Parque Independencia De Rosario en mi ciudad En miniatura, ¿no? Porque Parque Independencia es una cosa Espectacularmente enorme Acá tiene como si fuese un laberinto chiquito Pero no se puede entrar por lo que veo Eso es todo por hoy La verdad que nos encantó Avilés Por suerte salió el sol Y nos quedamos con muchas ganas de conocer la playa Pero es bastante grande Hay que ir con muchas horas para caminar y caminar Si te gustó, no te olvides de darle like y seguirnos Chau chau